¿Quieres soltar el carrete? ¿Ahí sigue? Ese es Javi ahí Tira, tira, tira bien, eh Oh, hostia, ¿suelto el carrete un poco? Es un poquito igual, eh No, no El Reto le va a ir un poco más Es un Lucio, es un Lucio ¿Una Lucio Perca o qué? Lucio Perca, Lucio Perca, sí ¡Qué gorda! ¡Ese hay! ¡Qué buena, tú! ¡Qué buena la calabaza! ¡Hasta adentro se me ha trabado! ¿Tenéis el bicho ese? No, el BocaGrip, no. Aguántala ahí bien Trae la pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Dos kilitos de acá A ver, acercamos el vino El tres también ¡Venga! 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 ¡Ese ahí! ¡Qué bueno! ¡Hostia puta! ¡Esta va! ¡Venga! ¡Venga, Javier! ¡Hugía de Verca! ¡Venga! ¡Venga, Javier! Un lucho de Verca ¡Va, vamos! Ahí se va Ahí se va Mira 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 Que la pillas, que la pillas